La obra avanza muy bien, lo que es preocupante, no solamente para el Callambe ni para la parroquia de Planteco-Meteco, sino para el pueblo de Puerto Viejo, que yo no lo veo al directorio de obras públicas y no lo veo al fiscalizador en esta obra, porque no es una obra, es una macro obra, porque tiene un costo de un millón y medio, millón quinientos mil dólares, que es un volumen significativo para que la obra se la haga como debe de ser, no aparecen en ningún momento. Y eso es lo preocupante. Punto dos, el alcalde el 14 de febrero que se colocó la primera piedra en esta reconstrucción, fue claro, conciso en decir que el 90% de la mano de obra eran con los ciudadanos del sector, pero lastimosamente una persona no ha ingresado a trabajar. Cuando usted vaya, señor periodista, fíjense cuenta que hay como de 25 a 30 personas. ¿Qué significa? De que no le están haciendo caso al señor alcalde, que es la máxima autoridad de Puerto Viejo. Y es bien. El contrato se lo entregó al consorcio Callambe. Y el consorcio Callambe irrespeta al pronunciamiento del señor alcalde. Mire, eso es un pronunciamiento que me lo hace todos los días cuando yo hablo con la ingeniera Leidy Peñapiel, de que están ellos comenzando la obra, están avanzando la obra sin haber tenido un centavo de anticipo. Pero eso no, a mí, eso yo no tengo nada que hacer. Yo lo que tengo que velar los intereses del sector, como por ejemplo, de que entren los ciudadanos habitantes de la comunidad para que ellos hagan la mano de obra. Ahí hay 20 personas, significa que ellos le están pagando, ellos están sobrenutando el costo de la mano de obra de estas 20 personas y cuando no han puesto ninguno del Callambe. Entonces, eso es la inquietud que tenemos nosotros. ¿Usted le va a dar el inconveniente a usted, ya que se dieron que la mano de obra sea de localidad? Escúcheme, eso no es ni para que el señor alcalde se olvide públicamente, porque todo y cada uno a la hora, en los sectores que se construye, la mano de obra la hace la comunidad del sector. Y yo no creo que el señor alcalde le esté fallando en esto, pues. Porque el consorcio Callambe está haciendo lo que le da la gana a ellos, porque no ponen al elemento humano cuando hay un pronunciamiento del señor alcalde. Y eso es lo que a nosotros nos da, ese es el malestar que tenemos nosotros, de que no se está cumpliendo con la palabra del señor alcalde. Mire, nosotros hoy día tenemos una reunión de lo que salga de esta luz, de clarificar todo y cada uno de los pormenores. En caso de que no se dé a favor del Callambe, automáticamente el día lunes, no vamos a tomar la obra. No estamos amenazando, sino que no se está cumpliendo con el pronunciamiento del señor alcalde. Y eso a nosotros nos incomoda, porque no es cualquier cosa, son un millón y medio, millón y medio, que puede generarle trabajo a toda una de las personas que viven en el sector, para que puedan llevar su bocadito a su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!